¡Oiga, caballero! La carpa del circo recibió varios especímenes faranduleros. Una de ellas fue Yamila Dajabre, que esta vez cambió a Álvaro Paz de la Barra por Macarena Vélez, con quien se mataba de risa. La Dajabre le habrá estado contando lo bien que la pasó el fin de semana con el exalcalde. ¡Pero que ven mis ojos! Creo que la Dajabre se atoró con una manzana caramelada. La Dajabre, quien apareció bien fresh después de la bronca que se metió con Paolo Guerrero, fue Erick Osores, quien le sigue metiendo su chiquita al engreído de Doña Peta. Hubiera sido ideal que se disculpe, no lo he hecho, no me interesa. Personalmente yo pienso que Paolo vive en su nube, yo creo que le esté en su mundo. La misma nube donde vive Evelyn Vela, que más miraba su celular que la función circense. Chateaba y hasta hablaba por fono, fácil que estaba marcando hasta los Miami's a su peor es nada valerín. ¿Esa función la vas a compartir por videollamada también? Me parece tan sonso la pregunta que me estás haciendo ahorita. Me parece irónico, no tiene nada que ver eso. Así tenga la relación a ustedes, ¿qué les importa? Si yo soy feliz a mi manera... Confías porque confías en él, obviamente. Hasta el día de hoy, sí. Están llegados, me imagino, más rumores, más chismes, están escritos. ¿Van a saber de qué? Pues si ustedes son el colchón mío, imagínense. Tranquila, chochera, tampoco te esponjes con nosotros. Pero mejor sigue chequeando la función, porque el nuevo postulante a embajador ha llegado. Mari Ribarren hace su ingreso. Él la viene haciendo linda, viajando por todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Oye, ¿no quieres venir a Tulum? Les damos hotel, carro, juerga. Y bueno, si me la pones así, claro que voy para allá. Se te vio bailando salsa con una rubia. Con unas amigas alemanas que se hicieron parte del grupo. Y yo dije, ¿no saben bailar? Ya, yo les enseño. Y mira que yo mi inglés lo hablo masticado. ¿Cómo se nota que te gusta su soltería y la disfrutas a mil? Buena jugador. Y hablando de jugadores, ahí está el cuto Guadalupe. Al parecer un poco perdido o comprando su algodón dulce. Aunque él sabe que no fue nada dulce la bronca que se metió su sobrino Jefferson con Paolo Hurtado. Lo que pasa en el camerino, queda en el camerino. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Todos los Guadalupe vamos a los puños. Pero es el farfán Guadalupe. Sí, por los dos lados tiene, a ojo. Sí que ha venido harta gente a esta función. Al afirme que después de dos años de para, la gente extrañaba venir con la familia al circo. Pero tampoco vale venir con todo el batallón, pues tarazona. Aunque el rey de los huevos le sobra el billete y no necesita canje. ¿Sí o no, Leonard? Cada quien tiene derecho a hacer lo que le da la gana con su plata, con canje o sin canje. Pues, ¿qué te puede decir así? También, por ejemplo, en pandemia yo también me ayudé bastante con canje para los productos de primera necesidad en mi hogar. Y quien dejó de chambear un ratito fue Flower Polo, quien llegó al circo con sus engreídos. Pero uno de ellos estaba a Zabache, porque la abuela Chuchi no pudo venir. ¿Tu abuela no ha venido? Está trabajando. Pero mira, ¿no la llamaba para que vean? Sí, sí la llamé, pero me dijo que está trabajando. Sí, estoy tranquila aquí con mis amores de mi vida. Saben que los amo y que todo el tiempo voy a estar para ellos. Parece que ahora todos andan en paz, como mi hermano Tomate Barrasa, quien llegó con sus chibolas. Él está feliz de la vida porque ya no hay paltas en su vida. Para eso hiciste en el diálogo, ¿no? Sentarnos como dos personas adultas, pensantes, por así decirlo, ¿no? Maduras y dejar de un lado los problemas. Momento de relax, momento en familia. Nuestra farandulita.com la pasó de la red Furin Funfly en el circo. Bien por ellos, pero mejor aún por sus chibolos. Chibos, body, body.